Yo sé, que no vendrá, por eso ya, tanto la olvido. Oh, deja, un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío. Oh, deja y la vive en este mundo. Oh, deja y la vive a mi manera. Yo quiero ser, ay, nada más. Prefieraré recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quisiera olvidar, tanto lo mejor. Quisiera vivir, ay, nada más. Ay, nada más.